¿Qué es la Feria del Libro? El ECA Sur va a llevar el nombre de Enrique Sovich, la verdad que es un gusto para nosotros rendir un homenaje a este gran plástico mendocino, nacido aquí, oriundo de San Rafael. Así que el ECA Sur va a pasar a llamarse dentro de los actos que vamos a tener, actividades entre el ECA y otras salas más. Vamos a generar como actividades justamente con Palacio Cuyano, vamos a generar actividades con el espacio de Loma Reina también. Así que esas actividades vamos a estar cerca del 12 o 11 de octubre. Y vamos a estar también con algunas actividades, nos parece importante, digamos, porque se ha ido dotando de a poco de algunos elementos que hacen para que podamos funcionar de mejor manera en el espacio contemporáneo del Arte Sur. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.